Nadie como ese ser que yo amé alguna vez hoy simplemente forma parte de mi ayer más hoy yo siento sus caricias en mi piel así Nadie con esos ojos que me miran desde lejos con esa risa que entibiaba mi tristeza con esa boca de ternura tan audaz porque vuelve a mi que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer escúchame escúchame mi amor mi amor vuelve a mi que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer escúchame escúchame mi amor nadie con esos ojos que me miran desde lejos con esa risa con esa risa que entibiaba mi tristeza con esa boca de ternura tan audaz porque porque vuelve a mi que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer vuelve escúchame escúchame mi amor vuelve a mi que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer vuelve mi mi amor